¡Gracias! 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 ¡Y también, siempre la bandita funky! ¡Siempre la bandita rocker! ¡Y de todos los géneros! Estaremos unidos, ¿sí o no? siempre haremos una fiesta hermanada ¿sí o no? ¡Gracias! 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 ¡Aplausos de parte de la banda que se siente orgullosa! ¡Continuando! ¡El día de hoy! ¡No lo dudo! ¡Ni sabemos! ¡Ni sé! ¡Estoy plenamente seguro! ¡Que el día de hoy vino a esta fiesta! ¡Pura gente chijona! ¡Pura gente positiva! ¡¿Sí o no?! ¡Entonces! ¡Los Malavibra! ¡Los Malahonca! ¡Los Tiraleche! ¡Que se vayan a donde hoy! ¡Los Chijones! ¡Los Chijones! ¡Esos cabrones que solo dan y critican pero que no hacen nada! ¡Que se vayan a donde! ¡Los Chijones! ¡Que los fascistas, esos, que se vayan a donde! ¡Los Chijones! ¡Fachos! ¡Fachos no! ¡Los Chijones! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! 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 Ellos dicen... ¡Tortura! ¡Tortura animal! ¡Con el último desmadrito de la torta de la batota! ¡Tortura animal! ¡Tortura animal! ¡Tortura animal! ¡Tortura animal! ¡Tortura animal! ¡Tortura animal! ¡Vamos a ver el pasado! ¡Vamos en el toro! ¡No vas a encontrar! Bienvenida a la batalla de la estrella Bienvenida a la batalla de la estrella Bienvenida a la batalla de la estrella Muchas gracias Bienvenida a la batalla de la estrella Gracias a muchos Nos vemos en la próxima ¡Vamos a ver el siguiente! ¡Vamos a hacer un buenísimo desastre! ¡Vamos a hacer un buenísimo desastre! ¡Vamos! ¡Vamos la batalla de la estrella ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!